de ojo por ojo, diente por diente. De un lado las protestas, del otro los granaderos y la policía montada con sus macanas y gases lacrimógenos. Si bien es cierto que los conflictos sindicales ganaban las planas de los diarios, la callada labor de Fidel Velázquez al frente de la CTM era acaso más decisiva. Millones de trabajadores en empresas de la iniciativa privada se avenían de manera voluntaria y natural a los métodos pragmáticos del hombre que los representaba frente a las empresas y al gobierno y que lograba para ellos un aumento constante en su salario. Las relaciones nuestras con él no tuvieron ningún problema que nos distanciara y pudimos convivir con López Mateos durante seis años. Aunque acotada al ámbito oficial, la inquietud sindical era un hecho y había que desfogarla. López Mateos comprendió que era preciso abrir la válvula y permitir el ascenso paralelo de nuevos líderes. Así ocurrió con el nuevo y carismático líder de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina. En cuanto al gremio más revolucionario de todos, el de los ferrocarrileros, el presidente optó por encargar el manejo de la empresa al mismísimo Luis Gómez Z. López Mateos le decía pariente y apreciaba a tal grado su intervención en la puesta en marcha de los servicios en 1959 que en 1963 le regaló la oportunidad de destapar al próximo presidente. Durante su sexenio, López Mateos logró mantener una gran estabilidad política. Sin embargo, hubo problemas en Baja California y en el bronco estado de Guerrero. Pero lo que ocurrió en San Luis Potosí, la tierra de Gonzalo N. Santos, es punto y aparte. San Luis Potosí era su coto de casa, su califato, como cínicamente decía su amigo Luis Cortines. En ese feudo, el cacique imponía la ley de los tres hierros. Encierro, destierro y entierro. Miles de anécdotas correrían sobre aquel hombre que no necesitaba mandatarios para su estado. Sino veladores. Para robar, no más yo, tales por cuales, decía Santos, cuando era gobernador. Pero a partir de 1958, las cosas cambiarían mucho para el eterno cacique. El primero de noviembre, a un mes de la toma de posesión de López Mateos, el doctor Salvador Nava constituía la Unión Cívica Potosina con el propósito de desplazar democráticamente a Gonzalo N. Santos. Poco después, se realizaba el milagro nunca visto de unificar al PAN, los sinarquistas, los comunistas y hasta algunos sectores del PRI, todos en contra del cacique. Nava fue postulado para la presidencia municipal de San Luis Potosí y obtuvo en las elecciones más de 26 mil votos, mientras que el candidato apoyado por Santos, solo 1683. El letrero, esta casa votó por Nava, se veía en muchas ventanas. Al gobierno le pareció un buen momento para retirar su apoyo militar al cacique y la democracia logró un triunfo sin precedentes en la historia contemporánea de México. Nava ejerció una administración transparente. Cada semana informaba al pueblo por radio sobre el avance de las obras de su gobierno y diariamente en las paredes del Palacio Municipal aparecía una lista pormenorizada sobre el uso de los dineros públicos. Sin embargo, dos años después, cuando Nava se postuló para gobernador, las cosas no salieron de la misma manera. Pensó que podía ganar su postulación dentro del PRI. Nunca había sido miembro de otro partido, había sido un presidente municipal honesto, pero no pertenecía a la familia política del sistema y el PRI no aceptó su candidatura. Le mandan a hablar, Corona del Rosal, que era, me parece, el presidente del PRI, y entonces le dice, doctor, sabemos que su pre-campaña está perfecta, pero usted no va a ser el gobernador. Pero usted, doctor, si quiere una senaduría o algo, ¿será para usted? No, le dijo, yo no, yo no ando buscando trabajo, yo tengo mi consultorio. Este, perfecto. Bueno, han de haber ganado, gastado dinero, lo que se necesite. No, general, le dijo, no, tampoco. Sí se ha gastado, pero tampoco, no hay suficiente dinero, ni para que me compre a mí, ni para que compre al pueblo de San Luis. Ninguna de las dos cosas. Entre julio y septiembre de 1961, los potosinos pusieron en marcha un vasto movimiento de resistencia civil para seguir apoyando a Nava. Este fue un desafío al sistema. Como represalia, la ciudad fue ocupada por el ejército. El 15 de septiembre, el gobierno central completó su misión. Emplazó provocadores en las azoteas, apagó a medianoche las luces de la ciudad, asesinó en las calles a varios ciudadanos. Los militares ocuparon la sede del comité navista. Al día siguiente, el doctor Nava y sus colaboradores más cercanos fueron llevados al campo militar número uno. Se acusó a Nava del consabido delito de disolución social y otros actos ilegales. Un mes después, salió libre bajo fianza. Lo manda a llamar López Mateos cuando él sale y entonces le dice, doctor, ¿se queda aquí? No, le dice, yo me voy a San Luis. Y entonces le dijo, pues, como cuidado, ¿verdad? Le dijo, yo ya tengo mi trabajo y voy a tratar de formar un partido político. Al regresar a San Luis, formó el efímero Partido Democrático Potosino. Dos años más tarde, en febrero de 1963, el gobierno optó por un método de disuasión más directo. Lo torturó físicamente. Durante los siguientes 25 años, Salvador Nava se alejó de la política. A punto de conmemorarse los 50 años de la Revolución Mexicana, en septiembre de 1960, López Mateos nacionalizó con gran bombo y platillo la industria eléctrica. Era un eco de la expropiación petrolera de 1938. Económicamente, la operación fue mucho más clara y barata que la expropiación de Cárdenas, ya que, en este caso, las compañías extranjeras querían vender las empresas. Si bien careció del dramatismo de 1938, pagó grandes dividendos políticos porque la recuperación de los recursos nacionales había sido la principal bandera del cardenismo. Tras la huella de Vasconcelos, el gobierno de López Mateos revivió la práctica de los desayunos escolares y echó a andar un plan de 11 años para elevar la educación del país. En febrero de 1959 y bajo la dirección de Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de textos únicos para todos los niños de las primarias mexicanas. Gratuitos libros de texto, pero también obligatorios y únicos. Por supuesto que respecto de la supuesta gratuidad del libro de texto, el PAN siempre la ha apoyado, pero en lo que sí habíamos estado y seguimos estando en contra es de que sean únicos y que sean obligatorios. En la redacción del texto de la época de López Mateos sí apunta un poco el estatismo y en cierta forma también el socialismo, pero ya muy matizado, no es la época brava del cardenismo y el texto único causó mucho desasosiego, especialmente entre los empresarios del norte del país que lucharon a brazo partido contra la implantación del texto único. Entre las grandes obras de beneficio social se inauguró el Centro Médico Nacional. Este complejo hospitalario, el más importante del país, ofrecería un alto nivel de servicios médicos a los trabajadores afiliados al Seguro Social. También el gobierno de López Mateos proyectó e inauguró varios museos muy importantes, como el Museo del Virreinato en el ex convento de Tepozotlán. Y presidido por la inmensa mole de Tlaloc, el dios de la lluvia, el extraordinario Museo Nacional de Antropología e Historia. Sólo así he de irme, como las flores que perecieron.